Tu sonrisa de color pintaba melodías en el aire Nace la danza de color, besos tocados son vida inundable Un rey de sol y a besos tocados con un mentirador y un cenar Y un rey de cien, mi corazón va a ver si puedo volverme a creer Siempre fui, siempre fui La luz en mi sangre, estrella de amor Y yo me voy a pedir Tengo que luchar Por tu esperanza en el amor Y yo me voy a pedir Tu sonrisa de color, me construí castillos de venganza Escarbé la almohada con furor, buscando un resto de una de tu infancia Y yo me voy a pedir 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 El cariño pesa de tu amor Me hace falta amor Hermosa mujer Estrella de la luz No me siento morir Tan lejos de mí Protesto ahora siempre No es vanidad Maldita ansiedad No es vanidad Despíritu Se abra su gran noche Del alma Se va la ruta Que me lleva aquí Quien abuse Todo de la vienta Todas las noches caminadas Ya han disfrutado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.